bienvenidos nuevamente a famous close up les cuento entonces que juan osorio vuelve a hacer noticia luego de haber estado hospitalizado recientemente por un quiste en uno de sus testículos y pues ahora juan osorio vuelve a hacer noticia porque estuvo confesando que ya tiene contemplada su última voluntad pues si como lo escuchan parece que este sobresalto que llevó al hospital lo llevó a pensar qué quiere hacer con su vida y pues precisamente este reconocido productor estuvo abriendo su corazón y estuvo compartiendo que ya tiene un mensaje para sus hijos que pues él les aseguró que deben esparcir sus cenizas dentro de televisa este lugar que él considera además como su segunda casa gracias a toda la larga trayectoria artística que él ha desarrollado dentro de esta famosa empresa fue a principios de el mes de abril cuando este afamado productor de telenovelas estuvo preocupando muchísimo a todos sus seguidores a través de las redes sociales por un par de imágenes que él estuvo revelando y que se tomó pues desde la cama de un hospital donde mucha gente comenzó a preguntarse qué estaba ocurriendo con su salud porque en esa ocasión juan osorio no compartió detalles sobre qué razón lo había llevado a parar al hospital y sobre su estado de salud y pues después de algunos días de estar allí pues arreponiéndose un poco él estuvo retomando sus actividades profesionales como lo que sería la segunda temporada de la biografía de vicente fernández la bioserie que se llama el último rey el hijo del pueblo que también tanto ha dado de qué hablar entonces pues recientemente durante lo que fue un encuentro con los medios de comunicación juan osorio estuvo haciendo esta revelación que también estuvo tomando por sorpresa a todo el mundo y es que precisamente el ex esposo de yurka marcos fue cuestionado sobre sus últimas publicaciones a través de las redes sociales donde él estuvo pues como les dije mostrándose hospitalizado y todo este proceso que vivió en el hospital y él comentó entonces que había ingresado al hospital por un quiste que tenía en el testículo y que era realmente muy delicado a pesar entonces de su diagnóstico juan osorio señaló que probablemente también pues tuvo cierta influencia dentro de su cuadro de salud el tema de la presión que él tenía por este proyecto que está llevando a cabo y los últimos meses que ha vivido pues obviamente preocupado estresado con este proyecto biográfico de don vicente fernández que también ha traído muchos inconvenientes en la vida del productor entonces sin embargo él estuvo asegurando que no descarta también la posibilidad de que sus hijos quieran conservar sus restos así que también señalaba que lo podía entender que no iba a tener ningún tipo de inconveniente pero que de todas maneras él le gustaría que al menos una parte de sus restos sean pues esparcidos dentro de esta televisora de san ángel así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto creen que es lo correcto creen que además en la planta de san ángel van a permitir esto cuando llegue el momento vayan dejando sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up